Ya estamos de vuelta en Toma Palabra, concurso donde hablamos de Valladolid para convertirla en una ciudad mejor. Nos quedan unas pocas palabras para completar el rosco y llevarnos el bote. ¿Estás lista, Raquel? Con la A, aparato elevador que calienta la mente de algunos alcaldes. Ascensor. Correcto. D, sinónimo de cúpula del milenio. Derroche. Correcto. Con la E, principal salida laboral de la juventud vallisoletana. Emigración. Correcto. Con la H, iniciativas vecinales para comer tomates de tu barrio y tener contacto con la tierra. Cuartos comunitarios. Correcto. Con la I, propuesta vecinal apoyada por el ayuntamiento. Imposible. Bien, con la M, si montas un concierto en un bar... Multa. Si bebes una cerveza en la calle... Multa. Y si sales a correr sin camiseta... Multa. Correcto. Con la R, república independiente vallisoletana con un puente carísimo e innecesario. Rondilla. Correcto. Con la S, promesa electoral incumplida durante 20 años y lo que te rondaré morena. Soterramiento. Correcto. Con la T. Toma palabra. De acuerdo, la dejamos para el final. Te quedan solo tres letras si tienes tiempo suficiente. ¿Preparada? Bien. W, deporte que se puede jugar en Barrio Belén después de una tormenta. Waterpolo. Bien. Con la Z, mantecada vallisoletana para acompañar una relaxing cup o café con leche. ¡Fapacilla! Bien. Y con la T, protagonista del cambio en nuestra ciudad... Tú. 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 Todas. Todas. Y todos. 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 Efectivamente. Tú tienes la palabra para cambiar las cosas en Valladolid. El 25 de octubre nos reunimos para comenzar a pensar la ciudad que queremos. Participa. Si podemos imaginarlo, podemos hacerlo. Toma la palabra. Toma la palabra.